No, 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 yo lo que dije es, empecemos de foja cero, hagamos un movimiento conjunto con proyección de izquierda, no, escuchame lo que te estoy diciendo, no, eso es una chatada Dije, la izquierda que se proyecta como izquierda estratégica, internacionalista, escucha, escucha la izquierda que se proyecta como, escucha mis palabras en vez de, si, escucha lo que te digo, y si te estoy diciendo, la izquierda que se proyecta como internacionalista, te estoy definiendo que tipo de izquierda te estoy hablando, la izquierda que se proyecta como internacionalista, como anti-buenapartista, por eso te pido que me dejes terminar de hablar, si quiere realmente llegar a ser gobierno, si, siéntense a una mesa de debate y los sectores de los llamados peronistas de izquierda, yo soy un peronista de izquierda, siéntense a una mesa de debate, de construcción de una izquierda verdadera que no esté dirigida desde afuera, Fidel Castro no dirigió desde afuera a su movimiento político, no me vengan a romper las pelotas con que una islita de dos millones de personas y un bloqueo es lo mismo que Argentina, un país estratégico en el Mercosur, un país estratégico, ah bueno, entonces déjense de decir pelotudeces, siéntense, vas a ver que si se consolida un grupo fuerte donde estemos todos unidos en una idea social que desarrolle un socialismo científico como primer paso de elaboración, una mixtura marxista que desarrolle un primer objetivo de elaboración que realmente agrupe un voto mayoritario nacional, pero sin tener una idea de ir pasos progresivos en una escala de acciones puntuales como logró en algún momento Salvador Allende, obviamente hablando de estos tiempos y de esta región del mundo y demás, y van a ver que dejarán de suceder los hechos donde nos matemos entre nosotros diferentes colores de izquierda y dejaremos de matarnos por un rinconcito o por un asiento en el senado, por una banquita, si vos desarrollas exacto, que ese es el quilombo, porque si se unen, no van a tener, no, pará, porque yo, mi banca, y este, el caño va a tener mi banca, y una banquita no, pará, 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 desarrollá un esquema de conducción que tenga, que tenga ciclos de, de, de reemplazo por periodos, si un gobierno dura determinados años y una banca dura determinados años, que esa banca se cumpla por cuatro ciclos de, de, de recambio en el primer ciclo. ¿Están haciendo eso? Eso lo hace el FITSOLO, no lo hace el kirchnerismo. Ahora no entró Vallejo, no entró Yasky, entraron un montón en provincia. Y tú, y yo no es más, hay un par que dejaron su banca, ¿eh? Está bien, pero no en el sentido en que, en que te lo estoy planteando yo. Ah, no, en el sentido estaría bueno, pero... No en el sentido... Ah, para mí no se ponen de acuerdo. En el sentido en que te lo estoy planteando yo. Eh... No, es que no, no hubo... No, es que para poder plantear algo así, tenés que tener un proyecto político y económico, social y jurídico, donde vos le muestres a los distintos sectores, mirá por qué esto sí va a funcionar. Y fíjate por qué como primer paso... Ah, ahí sí. Para, 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 para. Fíjate por qué como primer paso nos va a convenir a todos. Claro, un proyecto. Mirá por qué esto sí va a funcionar. Algo planeado. No es exactamente lo que, lo que quiere el FIT. No es exactamente lo que quiere el kirchnerismo. No es exactamente... Está bien. Es una mixtura de objetivos. No, todo concluido. Escucha, 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 escucha. Es una mixtura de objetivos. No traicionemos esos objetivos, probemos una vez, vamos hacia esos objetivos, intentemos una vez, vas a ver que se van a terminar un montón de bondis, de los que son generados, porque no hay un proyecto político ideado en pasos concretos hacia objetivos concretos. No hay un proyecto político. ¿Sabés lo que hay acá? Una atomización de focos de poder que están en pugna o en coincidencia según el tramo de lucha. Y cuando vos tenés una atomización de focos de poder en pugna o en coincidencia, lo que tenés es competencia, competencia sobre los tramos objetivos a cumplir. Por eso es que los tramos objetivos a cumplir nunca se cumplen. Se frustran antes. Y por eso mismo es que vos pasás de tener el 54% de aprobación mayoritaria a que lo tenga Macri. ¿Qué hora? No sé, son la una y diecisiete minutos, la una y cuarto pasada. No, sumate. Es verdad lo que decís, tiene un proyecto, nunca harías eso. Acá tenés algo concreto y decís, bueno, probemos. Si vos no tenés el desarrollo de una idea donde vos plantees, mira, a mí me parece que esto, esto que te muestro acá, mira estos puntos. Tal objetivo sobre la tasa de desempleo. Lo social. Pará, pará, pará. Tal objetivo sobre el universo de violencia que existe en las prisiones. Tal objetivo sobre la educación. La pobreza. Pará, pará, pará. Y vas diciendo, ¿cuál debería ser el sistema de medición de salarios? ¿Cuántos objetivos son? Pará, pará. No, son muchos más. ¿Cuál debería ser el sistema de administración de salarios? ¿Cuál debería ser el sistema de rendimiento de empresas que tienen una función social? ¿Cuáles son los lugares que tendría que ser, crucialmente, el Estado, un Estado benefactor? ¿Y cuáles son los sectores sociales del Estado donde el Estado no debe beneficiar a empresas que son extranjeras? ¿Cuál es el periodo de medición que se usa en el INDEC? ¿Ante qué? ¿Ante qué? ¿Desde dónde? ¿Por qué no hay un registro de propiedad intelectual que sea gratuito para gente sin ingresos o de bajos ingresos, si es una de las primeras herramientas de lucha que tiene de empoderamiento el pobre? ¿Qué es eso? ¿Cómo era? ¿Un sistema? ¿Un sistema? ¿Un sistema? ¿Propiedad intelectual? ¿Está bueno yo? ¿Por qué nadie propuso ni proyecta a nivel nacional una propiedad intelectual gratuita para pobres y gente de bajos ingresos? ¿Qué quieren vivir de los pobres? ¡Ah! ¿Quién vive chorreando? ¿Me entendés lo que... Te hago una casa pero te saco 30 lucas por mes, ¿no? Pues... ¡Pam!